El congresista de Perú Libre Guido Bellido envió un contundente mensaje sobre el supuesto vínculo entre la empresaria Karelin López y el mandatario Pedro Castillo y manifestó implacables contra la corrupción. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El ex-premier Guido Bellido pidió una nueva investigación inmediata sobre el presunto vínculo de Karelin López y el presidente Pedro Castillo. Lo revelado por IDL Reporteros respecto a Karelin López y su colaboración eficaz, Trunca, exige una investigación inmediata de la Fiscalía. Siempre seremos implacables con la corrupción. Caiga quien caiga. La posición de Guido Bellido se suscita luego de un informe de IDL Reporteros en el que se detalla que Karelin López se habría ofrecido como colaboradora eficaz ante el procurador anticorrupción Javier Pacheco y la fiscal Carla Cesenarro. En su declaración, cuenta al medio citado, Karelin López aseguró haber entregado a través del ahora exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco una suma de dinero en efectivo destinada al presidente y previamente acordada con él. También habría detallado que la entrega ocurrió en la semana del 22 de noviembre. A cambio de este dinero, López Arredondo tendría privilegios para acceder a la contratación de obras públicas. Sin embargo, este intento de colaboración eficaz a través de su entonces abogado, Fernando Hugas, no prosperó debido a que la fiscal Cesenarro indicó que el primer paso de la delación premiada era reconocer culpa en el delito investigado y luego revelar con pruebas otras ilegalidades que pudieran servir para contrapesar la responsabilidad confesada. En consecuencia, el líder del Partido Alianza para el Progreso, César Acuña, también señaló que la fiscalía debe investigar los vínculos entre Karelin López y funcionarios del gobierno. Que quede claro, en APP seremos implacables en la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga. Bellido también está dispuesto a ir en contra de Castillo tras esta revelación. ¿Crees que Castillo se esté quedando solo? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones del congresista? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.